volvimos de estar nuevamente aquí en el butaco de Ontario ya finalizando el mes de abril lluvia jamil ya la cosa empezó el aguacerito sí porque estaba haciendo mucho la calora doctor huy no verdad eso imagínese los que fueron por allá a correr en la esa 10 pecueca acá esa cosa de la acá les pegaron una soleada mejor dicho todo el mundo decía uy no Ontario está haciendo el sol va a quemarme la cabeza mejor me pongo un sombrero y pero todo fue por culpa del doctor don jaraín valencia eso me dijeron a yo no es jaraín valencia el político de acá no es jaraín valencia que es que el frente ese del nuevo centro comercial ese de la estación que estación y no tiene un tren imagínese cómo es de la buena vamos a ganar con él a ver doctor don jaraín cómo le va tamalio cómo estamos cómo es el cuento que usted tiene una estación pero no tiene tren es que en la estación es donde llega el tren no 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 es donde nos montamos en el tren ahí es donde llegan todos pero ahí es donde llega la compra era la cosa de la compra pero que es que todos llegan en trencitos así van despacito van entrando y no pero y no haya esa es la idea que vayan llegando en trencitos y no sólo a comprar sino a divertirse y a pasar un buen espacio como a seguir en el centro comercial ya el concepto de los centros comerciales ha cambiado mucho ya no solamente es ir a comprar ya no solamente es ir a eso sino también a tener un espacio de entretenimiento tener cosas que hacer diferentes como un espacio donde se pueden integrar con la familia para ir a cine para ir a comer para ir a divertirse hacer ejercicios que también para hacer ejercicio y hasta para la rombita también hay espacio también para ir al rumba también a todo el plan es completico completo o sea si yo me llevo una vieja le compro unos zapatos en el segundo piso del vestido y en el tercero la rumba más o menos esa es la idea y al lado por qué no construyen una vena como un motel una cosa así para hacer el completo la cosa pues en bogotá trataron de hacer algo de eso con el pote de allá pero como lo están tumbando entonces no creo que eso vaya acá si hay le tocas que se coja y le la glorieta y se suba hasta los moteles bueno todos los animales a usted que es que fue el culpable que puso a correr a todo el mundo ni va qué pues pusimos a correr a todo el mundo por una noble causa que era las personas que han sido víctimas de las minas antipersonas pero yo le tengo una denuncia lo van a denunciar a buste por estafa porque que hicimos que es que porque a buste vendió un kit y vendió los pantalones y los vendió a la mitad le robó la manga y un pantalón y que eso es eso es trampa eso fue adrede y fue en todos los kits no sólo en unos más y adrede otra pues porque la idea es que esto simboliza una campaña de remangarse a favor de las de la de la campaña que se está haciendo y entonces dieron los pantalones mochos eso era para que le broncear a más una pierna que no es la otra y por ganar siempre la suerte de la pero en serio eso para que era así una mocha o sea así así como yo mantengo así los pantalones y precisamente para simbolizar todas esas personas que han sido víctimas que están amputadas de sus miembros de una pierna como mutiladas que le dicen también pero eso aputería eso es entonces eso es lo que estábamos trabajándole y que todos por algún momento nos pusiéramos en los en los pies de esas personas pero más de uno quedó sin pie doctor porque es que fue como larga la cosa pues yo también estoy un poquito adolorido pero usted también corría a mí también yo también corrí pero lo importante es que yo corro nunca como nunca corro como usted porque usted corre diferente yo corro diferente yo nunca corro como usted bueno y entonces que es que echaron medalla y todo la cosa todos los que corrimos y completamos el recorrido fuimos ganadores apoyando esa causa entonces a todos terminamos y nos ponían la medalla seco sin energías sin que energías así a no claro todas las ahí no no las no las daban porque esa es digamos que el capo ya esas causas lo generan tanta motivación que uno sale desfortalecido de una carrera aunque después si todo es un poquito para que se recargue la energía vaya haciéndole el tamalito que bueno que bueno haciéndole el tamalito menos mal está malito y vale abriendo la cosa como le gusta este con buen huevo buen huevito si el huevito no puede faltar a usted le gusta el huevo el huevo se le echa en la mañana buena noche depende depende de que mal pensado no aunque en la noche también un huevito con arroz o algo para comer y en la mañana si el huevito con el chocolate y eso depende sí claro ya sé y en todas las horas de jaraín bueno entonces después de que pusieron a la esa de las de las carreras esas con las con medio tela sin comprar que es que ustedes antes habían puesto una cosa de la del áfrica por ahí como como la cosa que trajeron unos leones y unas jirafas y la cosa nos habíamos traído del áfrica unos animalitos para que la gente tuviera unas opciones de entretenimiento pero eso luego no está prohibido que los circos no pueden tener de las cosas ustedes porque sí lo que pasa es que esos estaban ya modificados entonces era más fácil de transportarlo y todo ya está la gente los podía tocar y los que podía divertir con ellos y desarrollamos una campaña en torno a eso para que hubiera un ganador que se fuera con un acompañante realmente al áfrica va a ser un safari o hacer un recorrido en esto y ya tuvimos un ganador que esperamos disfrute pronto de ese premio y con tanto desempleado ni va que eso hay harto desocupado que puede echarse ese viaje mientras que usted sigue comiendo el temalito yo y con unos comerciales bueno pues aquí seguimos hola pero si ya llegó el comercial de la estación que no ha llegado los animales de la fauna silvestre no se sienten bien en tu casa no existen permisos para la tenencia y especialización de estos animales denuncie la tenencia de animales silvestres tú haces parte de la solución cortolima es centro de recepción y rehabilitación de la fauna silvestre porque preservar el medio ambiente es conservar la vida entera y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! En el ámbito nacional, consuma lo nuestro, lo que alimenta, lo que le gusta a su familia. Carrera cuarta 2752, domicilios 267-7820, 266-3059. Despachos a todo el departamento y el resto del país. Ibagué ya no es la misma. Ibagué avanza. Ibagué es más musical, más cultural. En el 2013, más de 100 eventos culturales con más de 5.000 artistas y apoyo directo a los festivales de música colombiana, música sacra, festival folclórico, festival de las artes y la reapertura de la escuela EFAC. Este año tenemos mucho más para la cultura. ¡Adelante, alcalde! Ibagué bien planeada, bien pensada. Ibagué, camino a la seguridad humana. Bueno, doctor, volvemos. Oye, pero no le ha pegado mucho a la cosa. Uy, a usted le dieron pechuga hoy, vea, doctor. Imagínese. Salí premiado. Premiado, doctor. Oye, doctor, iba a usted, pero usted tiene pura pinta de rol. Usted no es de acá, ¿te lima? Yo soy nacido en Bogotá, pero criado acá. Desde los cuatro años. O sea, si a usted lo criaron con changua, pero ahora lo han mantenido a punta de tal. No, yo nací en Bogotá, pero llegué acá con mis padres cuando yo tenía cuatro años. Pero yo fui afortunado en que me criaron con taparrojita, lechona, chiras. ¿Y tú así que lagartiendo o ya se casó otro? No, ya me casé. Yo estoy ya casado hace ya siete años. ¿Pero por qué lo hice con esa cara de aburrimiento? No. Ay, ya casado. ¿Y tiene ya guambitico y todo? Dos. Dos. Uy, pero le apuntó de una a otra. De una, sí, sí, sí. La puntería ha sido buena. Una niña que cumple cinco años, ahorita en mayo. Y un niño que acaba de cumplir un añito. Bueno, ¿y qué es esa cosa de ser el gerente administrador de un centro marcial? ¿Eso es como complicado la cosa? Sí, pues es un proceso y sobre todo que hay dos elementos que se combinan. El primero que es la apertura. Abrir cualquier negocio no es fácil. Más eso que es una acumulación de negocios, de gente con mucha experiencia en este tema. Y expectativas. Expectativas muy grandes que hay generadas en la ciudad. Entonces, todo eso se va jugando y hace que sea un poquito más complejo, pero ahí vamos saliendo adelante. Otro, cuénteme una cosa. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, para llegar a la estación si no hay una ruta, todavía no le han puesto una ruta ahí cercana? Pues ese ha sido un tema que estamos trabajando con la Secretaría de Tránsito. Ya nos autorizaron una ruta, estamos próximos a que quede ya en funcionamiento. ¿Cuál ruta pasa por ahí? Ahí va a quedar la ruta 1 o la ruta 2. Una de esas va a quedar ahí pasando por el frente por la 60, porque sí desafortunadamente en este momento no hay nada. Y de todos modos, ya tenemos muy adelantado también, vamos a tener una ruta gratuita que va a ofrecer el centro comercial, sobre todo en toda esa zona de la 60, entre la Ambala y la Quinta. Vamos a empezar por ahí, para que toda la gente que está en esa zona pueda movilizarse sin costo alguno por ese lado. ¿Pero tiene que llevar el tiquete del parquear o de la cosa esa del centro comercial o cómo hace para montarse en esa ruta? De compra, no, pues la idea es que sea gente que se dirija obviamente al centro comercial o que haya salido del centro comercial, pero es más por tener ese medio de transporte. Sí, se tiene ahí esa ruta al menos, de alguna manera hacemos algún aporte también a la comunidad. Porque a ellos me dijeron que no iban a poner nada, porque eso lo iban a volver a ir a una ciclovía. Sí, porque la gente se echa la caminada de la estación, se van para el multicentro y vuelven para allá. Pues que se movilicen ahí en esa zona que es un poco de desarrollo de la ciudad, pero sí hay que generarle opciones a la gente que se movilice sin problema. Sí, porque uno por ejemplo sale con el mercado y para dónde cogen una buseta ni nada. Y hay ciertas horas porque como hay lotes y eso que nos ha tocado pedir apoyo de la autoridad para que haga ese apoyo. Bueno, hablando de otra cosa, a John Mayferon, que es que ustedes pusieron a la gente a que se van a comprar, pero también se van a hacer ejercicios. ¿Cómo era, Juan? Es que el centro comercial hoy en día es el concepto que la gente vaya no solamente a desarrollar sus compras, sino que también tenemos un gimnasio, que creo que es el gimnasio más importante que hay en este momento en el departamento de una marca muy reconocida a nivel nacional, que es el Boditec. Y montaron un gimnasio completo con sus zonas húmedas, con centros de entrenamiento. Allá no lo dejan comer, dejo que está comiendo usted. No, uno se come el tamalito y allá va y lo recita y lo suda. Es la combinación, es la combinación. Vaya haciéndole el tamal, vaya haciéndole el tamal a la cosa. Cualquier cosa estoy grabando ahorita y ya le contesto. Me toca ver, porque no es al negocio. Muchas admiradoras, muchas admiradoras. No, es que están haciendo gila para aplicar las bolitas de cortesía para el Cine Colombia. ¿Qué es que llegó Cine Colombia acá? Llegó Cine Colombia con una propuesta muy interesante, seis salas de cine y pues a complementar, porque la ciudad sí estaba carente de tener más salas de cine. ¿Se le acabó el reinado al de allí, el de abajo? Ese que cobra lo que le da la gana. Esa es la idea, es que entre más oferta haya, se empieza a generar ese nivel de competencia que lo único que termina favoreciendo es a los clientes. Y esa es la idea. ¿Y ustedes dan buena comida? Muy buena comida, tenemos una oferta de una plazoleta de comidas bastante interesante, marcas locales, marcas nacionales, internacionales, para todos los gustos. Yo siempre voy a hallar una cosa que llaman el American Burger, del doctor Andresito, y él allá le da unos dos hamburguesas baratas. Sí, ese tiene muy buena promoción, entonces compra una, le dan la otra, le dan las dos cintas, le enciman las papas. Ahí lo único malo es el parqueadero, que es bien caro. No, no es caro, esa es una percepción que se ha creado. No. Nosotros tenemos un parqueadero que vale dos mil pesos cada tres horas. Imagínense, y yo me voy para allí, para el centro, y me vale mil doscientos todo el día. Mil doscientos. Pero todo el día. ¡Ay, me voy a dar elegana! Pero se va a poner todo el día, ¿no? No, Pablo, pues sí, claro, porque imagínense, uno de esos bien grandes. Bueno, ya negociamos lo del parqueadero, porque vamos para los comerciales y ya volvemos. ¡Ven y mira! Los animales de la fauna silvestre no se sienten bien en tu casa. No existen permisos para la tenencia y comercialización de estos animales. Denuncie la tenencia de animales silvestres. Tú haces parte de la solución. Cortolima es centro de recepción y rehabilitación de la fauna silvestre. Porque preservar el medio ambiente es conservar la vida entera. Carnes Frías San Juanerita, una empresa de tradición. La calidad de nuestros productos nos han brindado reconocimiento en el ámbito nacional. Consuma lo nuestro, lo que alimenta, lo que le gusta a su familia. Carrera Cuarta 2752. Domicilios 267-7820-266-3059. Despachos a todo el departamento y el resto del país. Somos tierra de contrastes como nuestra gente. Tenemos una historia y nuestro corazón late al ritmo de una música que desde la infancia corre por las venas. Nuestra calidez y pujanza provienen de raíces legendarias. Y tenemos por costumbre mirar hacia adelante sin olvidarnos del pasado. Y en nuestro trasegar, desde hace casi medio siglo, logramos envasar nuestra alegría, vestirla con nuestro mejor sabor y llamarla tapa roja. Vuelve a lo nuestro. Vuelve al tapa roja. Vuelve a tus raíces. No permitamos que ciudadanos sin sentido de pertenencia por Ibagué arrojen basuras en los andenes, avenidas, calles o separadores viales. Ibagué es nuestra casa. Hagamos de Ibagué una ciudad limpia. Yo amo a Ibagué. ¿Y usted? Yo amo a Ibagué. Volvemos nuevamente acá a la cosa. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Entonces van a bajar los parqueaderos? Vamos a bajarlos, los vamos a aumentar. Estamos ya terminando de pavimentar la zona. ¿A qué, 5 mil pesos el parqueadero o qué? No, no el precio, sino la cantidad. Ah, sí, yo voy a decir yo. Vamos a tener una oferta de cerca de 280 estacionamientos más para mejorar de nada. No hay mucha gente. Como facilitarle a los clientes el acceso al centro comercial y demás. Bueno, ¿qué le falta al centro comercial que digan, uy, no, falta tal cosa que ya llegó? Pues que falte complementar la zona de bares que ya se abre el 29 de abril. Tenemos ya la apertura del sitio y la disco que complementa la zona E, que es la zona de entretenimiento. Pero el sitio es el mismo ese de Bogotá, ¿el de Don Vives? El de Don Morris. ¿Morris, eso? El de Don Morris, que fue muy famoso, está en Bogotá. Allá es donde tocaba el doctor, el que ahora canta y que es de Ibagué. Santiago Cruz, que eso era de ellos y allá nos sacaban la platica en Bogotá y ahora nos tocó traernos los para Ibagué. Pero es que allá sí cobran una botella de Aguilar, la cobran como a 6.000, 7.000, caribeña la cosa. Estaba caribeño, pero aquí viene con, pues es el mismo concepto del sitio con música vivo y eso. Por ejemplo, usted puede tomar ese chocolate gratis, tómelo, es que no pasa nada. Sí, no pasa nada. No, bueno, yo estaba preocupado que me lo fuera a cobrar. No, eso sale con la pauta, doctor. Tranquilo, es lo negocio. Ah, bueno. Hola, profesor Pito del Tolima. Usted acaba de venir a hacer varias cosas, pero en el sector de la salud. O sea, usted no es nuevo, acaba montando buenas. A ellos me dijeron que usted vino y montó un negocio de las 60. Sí. De la salud. Yo trabajaba con el grupo SaludCop en Bogotá y me trasladaron finalizando el año 2006. ¿Los laí secas que yo me la hice? Para abrir la clínica de SaludCop que está ahí en las 60. Ese proyecto también me tocó comenzarlo. Pero cuando usted arrancó, ¿sí pagaban bien y todo a los médicos o todo? Sí, pagaban muy bien. Es que solo era que uno se fuera para que se despelotara eso, ¿no? Se despelotara, sí. ¿Por qué no le pagan a los médicos allá? El problema del sector salud es muy complicado. Hay unas dificultades en el flujo de recursos. Entonces, eso se genera una cadena. Eso cuando hay flujo no se puede hacer nada, doctor. Eso me han dicho ayer. Depende del flujo. Depende del flujo. Depende del flujo. Si es de recursos, sí es bien difícil. Si es de otro tipo, pues ya. Pues sí, tampoco se puede hacer nada. Pero usted que también se fue de jetón por allá, una vaina esa de la Minerva, salvar la Minerva y toda la cosa. Sí, se vivió una experiencia interesante desde el 2008 hasta el 2012. Trabajando ahí en la clínica Minerva. Y era una institución de mucha tradición en la ciudad que venía atravesando por unas dificultades de tipo financiero. Pero eso la modernizaron y le hicieron buenas y la cosa y trajeron más vainas y ya funcionó la cosa. Y se especializó en toda la línea de cuidados intensivos. ¿Eso lo hizo a usted? Eso lo trabajamos allá en ese momento con la junta directiva que apoyó todo el proyecto y se logró hacer muchas cosas y ya han ido saliendo los frutos de todas las obras y todo que se venían ejecutando. O sea, lo pusieron a sembrar pero no a recoger los frutos. Se recogió una parte, la otra parte la están recogiendo ahorita. Ah, bueno. Lo importante es dejar la semilla. Exactamente, exactamente. Bueno, o sea, sé que si pasa algún accidente, usted ya tiene quien le haga la vuelta. Sí, 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 hay muchos amigos médicos. Si se la incidentan en el centro comercial, usted ya dice, no, pues ya lo ensaludó, que hay unos amigos allá o ya lo haya. Pues la idea es que no sea accidente, pero si llega a pasar algo, estamos ahí, pendientes. Bueno, doctor, ahora sí que hablamos de tolimenses. ¿Qué tanto sabe el tolimo a usted? Las palabras, por ejemplo, las palabras. ¿Como cuáles? Por ejemplo, es que acá me están llegando por el... ¿A usted ya sabe el correo de ello? O en tamalioachiras, déjalo ahí. O en tamalioachiras.com, sino que el gmail.com, dime el botón. Y entonces me están diciendo, pregúntale qué es una barbacoa. ¿Una barbacoa es un asadito? Ay, este sí es bien rolo. Sí, no, si sigas asando carnes en la barbacoa, que se la quema. La barbacoa es así como esta cosa, vean. Donde la gente se aplasta, acá estamos es comiendo. Pero uno muchas veces, eso es como el trono ancestral de los campesinos. Para que aprenda y vaya. Entonces, ¿dónde lo use? Bueno, entonces toca tener... Exacto, para que ya sepa, tenga una barbacoa, y ahí se acuesta. O a veces se come como ahorita, está comiendo usted ahí. ¿Un tamalito? Bien, pues, a usted. ¿A usted se come la zanahoria? ¿Le gusta la cosa? Lo único que no me como es la lechuga. Ah, no, doctor, no. No, ya sabe que o negrita. ¿Usted sabe qué es el fregaplatos? ¿El fregaplatos? Donde se lavan los platos. No, no, ya que es que... A eso ahora dijo, no, eso le he hecho adición y con la zanahoria y la... No, el fregaplatos es una... Eso es como una planta que hay en el Tolima, con las hojas son como las nuditas, como peluitas. Y entonces, con esas es que como allá, si no hay en el campo, no hay eso, lo que ustedes venden en el... ¿Cómo se llama eso? El carulla. El sao. El sao. Donde venden cosas ginas y todo, para lavarse la losa, hay que hacer... Hay que usarlo con la plantica y se lavan los platos. Eso, y hay que hacer... Resignante, limpieza. No, allá le toca con una planta que se llama así, el fregaplatos. Como es peluita, la cojina así, con esas es que lavan los platos. Y los pelitos van quitando el mugre. Exactamente, van quitando el mugre la cosa. Hola, a propósito de mugres, ¿cómo hace uno para mantener eso limpio allá? Porque eso cada rato uno lo ve limpiosito la cosa. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque eso es parte de la responsabilidad, generar un ambiente agradable, que la gente se sienta cómoda en un sitio aseado, los baños, todo eso. Ya no hace tanto frío, porque no llegaba yo, y llega la estación, y no es más. Ya no hace tanto frío. No, ya no, ya no hace tanto frío. Hemos ido regulando el sistema de aire, ya que nos lo han ido entregando. Al principio, pues, en esos procesos con la constructora y demás, mientras se hace todo el empalme. Nos tocó a la carrera todo, ¿cierto? Nos tocó a la carrera. Sí, fue realmente una maratón, porque había un compromiso con la ciudad de abrir para el día de las velitas, y así se cumplió, pero nos pusieron a correr. ¿Con la ciudad o con Luis Hacho, doctor? Con toda la ciudad, incluida el alcalde también. Sí, porque allá me dijeron que había un negocio con el alcalde de Luis Hacho. O sea, para que le ayudaran con lo del alumbrado. La cosa, porque como no había alumbrado en esa navidad, para que disimulara la goberna. ¿Qué significa el sabañón? ¿El sabañón? Pues el que se le pega al otro para quitarle algo, ¿o qué? No, eso es, por ejemplo, cuando usted dice, ay, no, estoy jodido en los pies, tengo sabañones. ¿Eso qué será? Un honguito que se le pega. Ay, me voy a decir, ¿le han dado sabañones en los pies? No. ¿No le ha tocado? No, porque nos toca así como el centro comercial, tenerlo bien haciadito. Sí, eso sí es cierto. Y, por ejemplo, cuando usted dice, uy, ahí viene ese soco, viene ese soco, ahí hay vino otra vez. ¿Qué significa? Uy, ese canzón, ese... Es como un huevo, como un tronco, sí. ¿Muchas soco en el centro comercial? A veces pasan por ahí, pero no les ponemos cuidado. Muchas familias, mirandas, otros, que van a dar vueltas y vueltas y... A veces, a veces, pero los ponemos aquí en vueltas y vueltas y ¡tim! Hasta que... Hasta que caen en algo, aunque sea un heladito o algo, pero... Así sea un mango en el metro, es que vengan así. Así sea un manguito de esos, pero sí, lo importante es que que vayan y se diviertan, casi que es que se nos vuelva como un club social para la gente y ahí pueda ir a... El tontódromo que llaman, el pelódromo de los domingos, o el de la semana. Sí, sí, van allá y aunque sea hacer la caminata, aunque sea hacer los 11K por dentro. ¡Eso! ¡Ay, bueno! Otro, don Ejra, ahí nos tenemos que ir ya. ¿Por qué no me hacen un favor y le dan un saludito a la gente? Le dan mensaje de parte de la estación, el nuevo centro comercial. Bueno, Don Amalio, muchas gracias. Aquí un saludito a todos. En este programa, queremos invitarlos al centro comercial La Estación, donde pueden encontrar una oferta muy interesante de entretenimiento, una oferta comercial. Cada vez vamos a ir abriendo más cosas para que precisamente puedan tener un espacio de esparcimiento con toda la familia y eso es un centro comercial de todos, entonces allá los esperamos. ¿Finalizamos mes de abril? ¿Qué viene Pamaño? Pues finalizando, ahorita al mes de abril estamos ya con la apertura de La Muñeca Camila, que es una actividad de entretenimiento para niños muy educativa. Lo mismo vamos a tener, finalizando este mes, el concierto con Piso 21, una agrupación colombiana. Tenemos una obra de teatro casting con Alejandro Aguilar y otros actores muy reconocidos. Lo mismo vamos a tener allá un concierto con Pipe Peláez para celebrar el Día de las Madres y ya finalizando mayo arrancamos con nuestro tema del Mundial. Uy, el Mundial, si a propósito hay que ir al Mundial. Chévere dice uno acogerle las amígdalas a Camila, no, buen papel, buen parche. Nos volvemos a ver dentro de ocho días, recuerden que ya viene el mes de mayo con el homenaje a las mujeres, las mujeres empresarias del Tolima, ya nos volveremos a ver por ahora. Chaito, chaito.